¡Hola, bebés! ¿Cómo están? Como se los prometí, voy a hacer videos cada semana y este es mi segundo video. Hoy viernes lo estamos a este estrenando. Y el día de hoy vamos a hablar de los tipos de clientas, algunos solamente porque es un tema extenso e infinito. Así que si les gusta este make-up look que traigo el día de hoy, sigan mirando el video, hey. ¡Los quiero! Nunca, nunca, nunca falta, y esta es la clienta que más me... ¡Hijo de su puta madre, mi cabrón! La clienta que llega tarde y todavía se molesta. ¡Ay, esa clienta que dices, tu puta madre es fulanita! Le voy a dar la cita tempranísimo para que llegue a la hora. Voy a llegar a las once, es que necesito estar lista a la una. Tú, no, chula, ya no tengo citas, tengo que citarte más temprano, este... Puedes llegar a las diez si gustas. ¡Ah, ok! Pues con tal de que llegue a las putas once de la mañana, directamente necesitas. Y como que dicen, ¡ay, no! No voy a ir, me voy a ir a apendejear. Y luego llego a mi cita. O sea, mientras o no, acá viene un guasado ya, llega a las once y media, casi doce, quiere estar lista a la una de la tarde. O sea, tú dices, ¡ay, Diosito santo! Voy a utilizar el tono Soul de la paleta de Norvina, que viene siendo este de aquí. Pues les decía, el tipo de clienta que así como que me súper mega, súper mega, súper caga, el primerito, es la que llega tarde. Esa clienta. ¡Ay, Dios mío, por favor! ¡Ay, no! Ahora voy a tomar el tono volátil en de la misma paleta. Y les decía, y estás con esa clienta y tú dices, ¡puta madre, no! ¿Qué pedo con esta vieja? ¿Por qué no agarra el rollo? La neta, nos atrasan un chingo. Si eres clienta, agarra el rollo, que nos atrasan un montón. Nosotros en media hora ya avanzamos casi medio maquillaje. Así que no sean gaches, chiquillas. Pónganse en nuestros zapatos. Cuando vayan a hacer ese tipo de cosas. Nosotros estamos todas ariscas ya así de, ¡ah, la madre, no! ¡No ha llegado! Pero bueno. No pasa nada, dije en la canción. Otra de las cosas, o otra clienta, que de veras, de veras, de veras, de veras, de veras, y que tiene que ver mucho con esta clienta, es la que siempre tiene prisa. La que llega tarde y la que tiene prisa. Que estás tú así de, de, ¡ay, sí! Que no sé qué. O sea, tú con toda la calma del mundo haciéndole tu maquillaje porque tú la citaste a tiempo. Y resulta que siempre, ¿no? Que tiene que estar más temprano en su evento o tiene que irse por X razón. Que no sea pura, chingada, madre. Yo ya voy tarde para esta madre. ¡Ándale, mija! ¡Ay, no, esta perra! ¡Ay, no! Bien, chamay, se pasa. ¡Ay, ya, ya! Ya voy a terminar, ya me he dicto. Pues es que yo no tengo prisa, yo no tengo prisa. Espérate tantito porque yo tengo que hacer este difuminado acá perrísimo. Así que relax, relaja la rata, my friend. Espérate. Ahora voy a utilizar esta base de Tarte, ese corrector de Tarte, perdón, en Light Sound y nuestra brochita plana. Este tipo de cliente del que voy a hablar ahorita, si no te ha tocado, la neta, fallaste como maquillista. Es la que... ¡Te traigo mis estañes! ¡Ay, Dios mío santo! Haz de cuenta que me metieron una estaca por la cola con eso. Así, yo así de... ¡¿QUÉ?! ¿Qué te pasa?! Oye, chamay, te traje mis pestañas, chula. Lo que pasa es que las que me pesciste la otra vez como que me picaban mucho, es que no eran mink. Y pues, ajá, ya sabes, ¿no? O sea, ese tipo de pestañas a mí como que no. Hay que que me hagas un descuentito, ¿no? Este... También traje mi base. De hecho, traje mi corrector, traje mi delineador, traje mi pégames para el glitter, traje mi labial, este... ¿En verdad me voy a tener que me hagas un descuento? Y yo por dentro. ¡Chíngues a ti! ¡Madre! ¿Qué te pasa? O sea, ¿es en serio? O sea, ¿es en serio? En realidad, está... Ahora voy a utilizar el tono celestial de la misma paleta, que es como un moradito. Y la neta, chicas, hay que tener un poquito de madre, dijera mi mamá. Si van a realizarse un servicio de maquillaje o esas cosas. Son personas que, pues ya tenemos todo nuestro escándalo. No hay... como que necesidad de que traigan otra cosa. Pues ya nosotros tenemos nuestro equipo y todo el escándalo. ¿Quiere pestañas men? Tenemos pestañas men. ¿Cómo de que no? Para mi delineado voy a utilizar el, este, Tattoo Liner de Kat Von D. Y les decía, la neta es muy cagante ese, ese tipo de clientas. Otro tipo de, de clienta que yo digo, ay, no mames, no mames, no. Es la experta. O sea, que todavía no le dices que le vas a aplicar o, o todavía no. Ay, no hice primer. Ay, me encanta, me encanta. Resulta que siempre tienen todos los primers. Ya porque están aprendiendo aquí en YouTube con nosotros, todo el rollo. Ay, no, es que, este lo vi con a Mai en el canal y dijo que ella, que no servía y, y no. ¿Sí me explico? Para nosotros, como maquillistas, es como que, ok, tú así sabes tanto porque no te maquillas tú. Maquillate tú sola. Oh, my, ¿ya viste la nueva colección de Jeffree Star? Ay, no manches, está perrísima, los labiales nude, OMG, te lo juro que son para morirse, la neta. ¿No los tienes, verdad? Sí, a mí ya me los mandó mi marido que está en Estados Unidos. Ajá. Ay, este glitter, ay, es la colección pasada. Ya, pasó de moda y así. Sí, la vi en YouTube el otro día. Ajá. Ajá. Y así de, ¿acaso zurro dinero? No, no zurro dinero. No puedo estar comprando cada pendejada que sale nueva que yo quisiera, pero no puedo. Ok, ahora para este look que tú dices, ah, está medio simplón y acá, vamos a utilizar este brillito holográfico de NYX que es el Glee 06 de NYX con nuestro pegamento de glitter. Otro tipo de clienta que nos encabrona es la que está pegada en el puto teléfono todo el puto rato mientras la estás maquillando. Es cagante. Ay, no manches, este me está perrísimo. Ay, ay, qué onda, pulanita. Ajá, sí, sí, espérame, espérame, espérame tantito porque me están maquillando, ¿sí? Ok, ándale, bye. Ay, no, chingado, madre. Ajá, ay, me decías, ajá, sí, ay, ajá, ay, espérame, 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 ahorita termino, rápidamente, te lo juro. Ajá, ay, hay muchos clientos y lo neta a veces es muy estresante, está como la que le quieres delinear y está parpadeé, parpadeé y y parpadeé y tú así de, en serio, morra, calma, el ojo, contrólalo. ¿Qué? ¿Qué? Esta pestaña también está con el ojo igual. ¿Sí me explicó? Este lo compré en San Juan de Dios y me salió como, no, mejor, como 20 pesos, algo así. Pero igual hay unos de NYX que son muy chidos y son así en estos tonos. Yo no los he encontrado por eso no los tengo. Y si no, pueden agarrar cualquier labial que sea de esta tonalidad porque es labial o lo de Jeffrey traen una tonalidad como esta y con ese se pueden hacer este tipo de delineada. Y ese que les comento es la clienta sensible, la que le pica cuando le vas a poner la pestaña, la que le pica el maquillaje, la que le pica que le depile la ceja. Ay, mis chulas, espérate, 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 qué pestañas son. Ay, ¿no están muy largotas? Lo que pasa es que tengo mi ojo muy insensible y no me cae nada. Ay, yo con el delineado me empezó a labrinar. Ay, ¿no tienes una toallita? Y miren quién llegó, doña Pelos. Este, bueno, hay un buen de clientas, este, hay un buen de tipos de clientas que a nosotros nos toca. Hay clientas chidas, la neta, hay un buen de clientas chidas, pero hay unas que sí se pasan de Chorix. ¿Cuál es la más recurrente contigo, Anaí? Todas las anteriores. A, B, C o D. E, todas las anteriores. Todas las anteriores. No, pero una sí en especial, güey. Ay, las que están apurando y tensionan todo el estudio. La neta, hay clientas que, como la que les comentaba hace ratito, las que tienen prisa. Hay veces que nosotros estamos en tiempo, y las citamos porque estamos en tiempo, pero ya el marido las está apurando, ya, este, resulta que no son de aquí, no calcularon bien sus tiempos, y ya se les está haciendo tarde. Y acá nosotros nos traen una putiza de, mami, por favor, ya merito, ¿cuánto les falta? Que no sé qué. Y nosotros acá con el escándalo, pues, este, enguasada. Estoy utilizando la del tono chocolate de Anastasia. Entre esas hay muchas clientas más. Está la chismosa, está la que se duerme, a Luz le tocó una clienta que se le durmió. Yo, a mí, me llegó una, la misma clienta, pues, porque Luz la peinó y yo la maquillé. Pero conmigo llegó y le di unas pinches pastillones y vámonos, un, un cafezuco y a despertar, querida. También hay clientas que dicen, oyes, ¿no me dejaste muy morena? ¿Qué? Muy morena. Estás morena, güey, o sea, por eso te voy a maquillar morena, pues, porque estás morena. O sea, no te puedo poner un, este, tres de Urban si tú eres seis, querida. ¿Qué onda? ¿Qué otro tipo de clientes, güey, tenemos? La neta, sí, la neta, el chilón. Ay, las que dicen, me quedaron a tres horas y ya pasa el tanto. Ándale. Las personas que llegan tarde, güey, no me mucho. No, me quedaron a las, ya llegan, llegan a la cura ahora y... O antes, güey, las que llegan antes. Llegan antes y dicen, ay, este, me quedo que a las once. Y son las diez y media. No, güey. O las de después. Llegan a las once, llegan a las once y quieren que en ese rato la tienen en cuanto llegan que la metan al manicomio. Al manicomio, a Mayer, que es estudio gay. No, sí, porque una, aquí, es que me quiero que a las once y yo, pues sí, pero ahorita se van a tener. A ver, a la cliente que está dentro, a ver, sáate a la chingada porque ya llegó la de las once. Sí. Ay, aprendo de ti. ¿Por qué se molestó? Pues. Pues, mi porjoder porque ella lo pidió. Y el mundo tiene que pagar por eso. Está también la clienta que es llorona. La clienta que apenas le estás tentando aquí y ya tiene una lagrimona así como que si le hubiéramos agarrado tablazos. Así. Está la clienta, voy a tomar el tono drama de la de Norvina. Está la clienta que apenas le estás tocando y ya está llorando. La que hace lo que quiere también que le dices hija voltea para abajo voltea para abajo para abajo para abajo o le dices voltea para arriba para arriba qué puta madre y luego ¿puedes voltear para arriba por favor? ¿puedes voltear para arriba? No, lo votó así para arriba los ojos nada más y la clienta así de ¿puedes voltear para abajo? También hay otro tipo de clienta la que te quita el tiempo que está todo enguasadísima enguasadísima vamos a tomar otra vez el pegamento de NYX y el glitter vamos a poner el primer pegamento que estás enguasadísima tú pero en sábado y te está plática y plática y plática y tú quieres terminar porque ya tienes otra esperándote ya tienes a la de las 11 esperándote encabronadísima porque no la has pasado y la de las 11 y la de las 11 encabronadísima porque la más hay plática y plática pero la neta pues si se me hace colar así la hija pues llégale tengo que tengo que terminar este de maquillar a la otra clienta que wey la neta la neta si eres este clienta más bien dicho si eres maquillista te entiendo totalmente la neta hay que tenerles un poquito de paciencia está muy cabrón era wey la nariz también maquilla y créanme es la tarea más difícil era wey comprender a las clientas entonces tienen mi total este comprensión y la neta pues hay que tener paciencia no nos queda de otra hija o sea está bien vale su dinero pero también vale nuestra chamba así que este clientas pónganse en nuestro lugar la neta facilítenos la chamba acuérdense que que nosotros somos los que estamos encargados de su imagen no se te ocurra decirle ay no o llegar con tus caras hija porque ese es un 100% seguro de que no va a dar el 100% tu clienta yo tu maquillista contigo así me explico va a decir ay dios ahí viene esta muchacha a mi me ha tocado clientas y ese tipo de clientas no se si les ha tocado a ustedes de esas clientas que llegan bien mamonas mamoncísimas por cierto y al ultimo resultas resultas haciéndote las amigas se vienen contigo siempre así me explico a veces que llegan mamonas porque ya vienen dañadas de otros lugares donde las fueron a maquillar y les dejaron un pinche maquillaje todo culero o cositas así así que también consiéntanlas hay veces que es como 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 las personas wey o sea o sea como en una relación vaya cuando te dañan vienes todo castrado wey de que te pusieron el cuerno esas cosas entonces cuando conoces a otra persona estás con la desconfianza ah pues es lo mismo es una relación este diferente pero es igual en el aspecto de que de que vienen dañadas de que no les dejaron su base del color se les despegó la pestaña o x cosa entonces hay clientes que vienen dañadas por ese aspecto y tienes que darles amor, cariño y mucho maquillaje mmm pues nada déjame me hago los labios voy a perdón para el lápiz estuve utilizando este es un ombre lip duo de NYX ya está súper viejito pero es ese y voy a estar utilizando también NYX el número 28 de liquid suede o algo así se dice no sé que es como más dark este look parece medio galáctico de agua y más con los labios medio para dark va a decirme tú no puedes ser dark bueno bebés este es nuestro final look espero que les guste este me enfoqué hoy a hacerle más como que los ojos las cejas las pestañas y la boquita no tanto la piel porque la verdad este es la misma rutina de siempre no es nada diferente entonces la piel no la grabé el día de hoy este y pues nada la neta son un chingo de tipos de clientas son muchísimos más de los que grabé el día de hoy pero pues más adelante les estaré haciendo como que un resumen o un poquito más de clientas voy a consultarlo aquí con mis amistades que también se dedican a esto de la maquillaja del peinado del pelo y todo este escándalo ¿verdad? este y pues nada invitarlos a que me sigan en mis redes sociales estoy en facebook como Amay Arteaga y en instagram también como Amay Arteaga ahí este les voy a estar posteando lo que viene siendo los temas que podamos tratar aquí en youtube así para que me sigan en instagram estoy un poquito más en instagram cualquier cosita pues nada ahí estamos los quiero mucho 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 de verdad y muchísimas gracias por apoyarme y seguir viendo mis videos los heys los quiero mucho nos quiero mucho chao 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 Gracias.